La PNC realiza comunicado. Nuestro reportero tiene más información. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan más de 59 allanamientos en varios puntos del país en busca de personas señaladas de extorsión. Las autoridades también buscan indicios para fortalecer investigaciones. Los operativos se efectúan en Izabal, Zacatepeque, Xuchitepeque, Santa Rosa, El Progreso, Escuintla, Jalapa y Guatemala. El inspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, amplía detalles de los allanamientos contra extorsionistas que están en desarrollo. La Subdirección General de Investigación Criminal de PNC a través de investigadores de Izabal en coordinación con el MP llevan a cabo más de 50 diligencias de allanamiento en los departamentos de Guatemala y sus diferentes zonas y municipios, Jalapa y El Progreso, con la finalidad de dar seguimiento a casos relacionados a extorsión y delitos contra la vida. Se busca hacer efectivas órdenes de aprehensión y secuestrar cualquier indicio que fortalezca el proceso de investigación. Las diligencias están en desarrollo.